Hola familia, buenas, muy buenas, bienvenidos al canal y hoy tenemos aquí lanzamientos del mes de abril vamos a ver lo que nos depara el mes en las próximas semanas hay que decirlo primero de todo que el mes de abril viene tranquilo hay algunos juegos interesantes que vamos a ir comentando pero digo también que viene tranquilo porque sobre todo lo gordo lo que yo creo que puede ser de mayor interés para la mayoría de la gente viene a últimas fechas, o sea, viene la última semana del mes de abril de hecho, los que yo creo que son los tres títulos más interesantes del mes que son con los que empezaremos ahora el vídeo salen los tres el último viernes de abril o sea que prácticamente hasta finales de mes no viene lo gordo aún así como siempre, pues hay algunos jueguecitos interesantes que vamos a ir comentando, alguna de estas cosas incluso puede venir por aquí por el canal, ahora lo vamos viendo y lo vamos hablando pero si os parece bien, de los tres títulos que vienen a final de mes en esa última semana de abril, como digo vamos a empezar, por respeto, por Sandland que es el juego que sabéis que está basado en el manga de Akira Toriyama yo la verdad es que el manga lo conozco lo que es el título yo no, el manga no lo conozco no os puedo contar nada del manga, no sé qué tal está investigado un poquito, parece ser que la historia pues no está nada mal, parece que es como un mundo desértico que claro, había una batalla por los recursos especialmente por el agua me imagino que sobre todo lo que es a nivel de personajes toques de humor y todo esto pues habrá el sello inconfundible de lo que podemos conocer de Toriyama pues de Dragon Ball, Doctor Slump, etcétera o sea que en ese sentido no creo que haya mucho problema los diseños de personajes van a llevar el sello incuestionable de Toriyama también y bueno, lo que sí que he visto a nivel de gameplay lo que he podido ver en trailer si pondremos imágenes, insisto a ver, por ejemplo, a nivel de combate he visto que hay combate cuerpo a cuerpo que parece hay un poco como lucha casi casi uno contra uno, te diría por lo menos algunas de las imágenes que he visto en trailer parecía eso pero luego también he visto que vas como montado en unos tanques como en una especie de tanques y también a bordo de los tanques se puede luchar esto se ha visto, insisto, en trailers del juego así que parece que por lo menos a nivel de combate tenemos como dos secciones diferentes no solo eso, sino que luego he visto también como que te, bueno, tienen misiones que te vas infiltrando en ciudades y por ejemplo he visto también que hay como algunas mecánicas de sigilo hay una parte que me he recordado incluso a Sly Cooper en lo que es la infiltración vas ahí como por una cuerda, por un cable y tal así que lo que quiero decir con esto es que a lo mejor el juego pues va a tener varias mecánicas de juego esto siempre habrá que ver como lo resuelven porque no es fácil tampoco el juego viene con buenas sensaciones yo creo que este juego viene con buenas sensaciones y luego pues habrá que ver como digo en el lanzamiento qué tal está el juego realmente a mí este como no conozco Sandland nada como digo más allá del título pues en principio este no tengo pensado comprarlo de lanzamiento pero bueno ya lo veremos hasta última hora pensaremos a ver lo que se hace pero sí este en principio es lo que digo al no conocer mucho ese universo pues quizá me mantenga al margen por lo menos de lanzamiento el juego me parece interesante lo que he visto pero eso es una cosa y otra es comprarlo de lanzamiento ¿vale? bueno también ese último viernes del mes de abril el día 26 por cierto Sandland sale en multiplataforma ¿vale? ese último viernes del mes de abril sale quizá el juego que más me interesa de estos tres que es Minor Lords esto es un juego de estrategia medieval no sé en qué siglo está ambientado me parece que siglo 14 15 por ahí la cuestión es que este es un juego de estrategia que ya hemos comentado aquí en alguna ocasión por el canal a mí me mola mucho lo que se ha visto de este juego parece que además hay ciclos climáticos o sea que el clima es dinámico parece que es un juego que viene con un enfoque bastante realista ¿de acuerdo? en cuanto a que las mecánicas incluso pues van a ser más o menos realistas con lo que era esa época lo cual me parece interesantísimo este juego no es multiplataforma o sea si es multiplataforma pero en el sentido de que sale solamente en el ecosistema Microsoft sale en PC y en Xbox este juego va de lanzamiento a Game Pass día número 1 con lo cual este juego a todos aquellos que os interese y tengáis Game Pass no vais a tener si no queréis no vais a tener que comprarlo entonces bueno a mí que me mola la estrategia y que este parece que este va a estar enfocado en cuanto a estrategia pues de gestión de la ciudad de gestión de la población ¿no? también pues como que serás un poco como el señor del poblado y tendrás que repeler las invasiones de enemigos y todo esto o sea puede ser un juego muy chulo gráficamente además me mola bastante como se ve así que yo por mi parte este estando en Game Pass en día número 1 este pues lo jugaré y tal traeremos por aquí alguna cosilla por el canal a ver lo que nos parece ¿vale? y bueno vamos con el último gran juego de estos 3 que estamos comentando en el mes de abril que seguramente son los 3 más importantes del mes de abril para gran público vamos con Stellar Blade juego coreano este juego pues sabéis que en consola va a ser exclusivo de Play 5 pero también sale en PC y nada la verdad que este juego viene hecho con el Unreal Engine 5 o sea que vamos a ver exactamente lo que da de sí el juego como tal pues no sé qué pensar parece muy espectacular es un hack and slash de estos así modernitos de mucha acción bichos gordos la verdad que el nivel de acción en pantalla me parece una pasada a ver luego cómo está a nivel de rendimiento que esta es la gran duda con estos juegos muchas veces a ver luego el rendimiento qué tal es desde luego las imágenes como he visto en trailers pues mola bastante hay una demo no sé si la demo la han puesto ya o la iban a poner a lo mejor la pruebo un día de estos no lo sé ya veré y bueno pues nada el juego puede ser interesante aunque tampoco no sé tampoco lo veo muy claro de lanzamiento vale la verdad que de estos tres el que más me interesa es Minor Lords que no voy a comprarlo porque está en Game Pass pero es quizá el que más me interesa de este grupo pero bueno Stellar Blade a ver es un juego interesantísimo a lo mejor sale cañón me esperaré también un poquito es que tanto este como Sandland creo que me voy a esperar hasta última hora a ver un poco las primeras reviews que hay por ahí circulando pues para saber si el juego viene fino o no y bueno pues a lo mejor puede estar interesante yo que sé son juegos de estos que al final son pues para viciar como digo pues este es el típico también con con bichos gordos seguro que habrá jefazos y demás ¿no? es un juego que hace un estudio coreano que no tiene mucha experiencia en hacer lanzamientos gordos de este tipo también ahí tengo alguna duda de qué tal va a estar planteado ¿no? pero bueno bueno ahora vamos a incluir aquí un juego que es A Juden Chronicle Hundred Heroes este es un RPG un JRPG hecho al estilo de Suikoden y con parte de la gente que estuvo en el desarrollo de los Suikoden clásicos y este juego yo tenía apuntado que era en el mes de mayo 23 de mayo pero no es 23 de abril sabéis que este juego estaba previsto para 2023 y luego se retrasó entonces le tenía un poco perdida la pista entonces aquí ahora que estaba ya editando a posteriori esto lo incluyo ahora como un corte dentro ¿vale? para respetar el orden pero yo pensaba que este juego salía en mayo y no sale también ahora en el mes de abril a final de abril nuevamente lo que estábamos comentando los juegos más interesantes del mes yo creo que vienen en la parte final de abril así que este lo metemos aquí este si me interesa me interesa bastante posiblemente lo pille de lanzamiento en caso de ser así lo tendréis por aquí por el canal realmente además a nivel visual ya lo veis que recuerda mucho a los JRPGs clásicos sin ninguna duda así que nada lo meto aquí pido perdón lo meto aquí a posteriori porque estaba convencido que este juego salía en mayo y no es también ahora a finales de abril vamos ahora ya al resto de juegos y aquí a este sí que le voy a dar una oportunidad este ya os anticipo que este lo voy a comprar de lanzamiento es un juego más pequeñito supongo que el precio será reducido tampoco es el precio al que sale hombre si sale a 40 castañas pues entonces a lo mejor no pero si sale a un precio reducido que es lo que yo creo me mola mucho Broken Roads esto es un juego que se desarrolla como una especie de futuro post apocalíptico y es un juego de estrategia táctica por turnos con una estética bueno pues muy peculiar la verdad estas estéticas que a mi me mola tiene ahí un rollo como si la verdad es que es un poco la estética que tienen muchas veces los juegos de rol occidental sagas incluso como Fallout y todo esto tienen tienen un poquito esta estética también y y yo he visto imágenes y he leído alguna cosilla ya por ahí parece que el juego el juego puede ser duro o sea parece que este es un juego que viene con un planteamiento para gente que quiera para gente que quiera pasar lo difícil y bueno pues no sé he visto un poquito pues el combate y tal insisto en que es por turnos seguro que habrá que tener un montón de parámetros en cuenta es la es la sensación que tengo yo por lo menos y bueno es un juego que yo creo yo creo que es mi tipo de juego o sea creo que este puede estar bien yo creo que este a no ser que el precio sea una auténtica barbaridad este lo voy a comprar de lanzamiento y si lo compro de lanzamiento no os preocupéis que lo tendremos por aquí por el canal viciaremos bien y todo el tema vale así que broken roads que este sale multiplataforma luego tenemos aquí un juego que cuidado puede ser interesantísimo es no rest for the week cuidado porque esto es del estudio de moon studios que es el estudio que desarrolló los juegos de la saga ori que conoceréis muchísimos por aquí este lo que no sé es la fecha exactamente la que sale día 18 día 18 este lo que pasa es que sale en early access entonces bueno vamos a ver exactamente que tal está pero claro no tiene mucho que ver con la verdad que tiene una pintaza increíble este juego lo vais a ver en imágenes no tiene mucho que ver con ori si que es verdad que a nivel estético se ve un juego muy cuidado aunque lo que es el artwork es muy distinto al de ori en muchas cosas es un juego como más sangriento también lo que es a nivel jugable pues parece una especie de diablo like o sea parece una especie de también un hack and slash podríamos decir pero en este caso con una perspectiva un poquito más vertical esta típica perspectiva semi isométrica que tienen algunos juegos de este género y la verdad es que bueno que puede estar muy bien o sea a mi por lo menos lo que se ha visto este juego me ha molado bastante incluso como digo a nivel estético se ve un toque un poquillo más sangriento por supuesto mucho más sangriento que los juegos de la saga ori y no sé puede estar muy bien este lo que tengo entendido es que se va a poder jugar single player pero que también va a tener un enfoque muy importante online o sea este es un juego que va a estar pensado también para jugarlo de manera cooperativa online sin ninguna duda es ese tipo de juego también entonces probablemente ahí también haya vamos a ver cómo le sale la jugada por ahí probablemente también haya un un reclamo para mucha gente de jugarlo con colegas y todo esto así que bueno también multiplataforma vamos ahora con un juego de rol esto es una saga de square que se llama saga se llama literalmente saga conoceréis muchos pues de esta saga llamada saga valga la redundancia conoceréis romancing saga en tiempos clásicos desde 16 bits y luego más adelante en play 1 saga frontier ¿verdad que conocéis alguno de estos juegos aunque sea de oídas? vale pues estos juegos son de la misma saga que este que es saga emerald beyond a ver esto es un juego de rol combate por turnos muy japo muy muy japo este sale el día lo tengo por aquí día 25 de abril también a final de mes bueno sí como digo a nivel personajes estética tal es un situaciones que he visto también por ahí en los trailers parece un juego muy muy japo es así va a serlo sin ninguna duda y el combate por turnos es clásico te podríamos decir con algunos matices pero bueno es el típico combate por turnos que esto lo tienen algunos juegos de rol si os fijáis en la parte inferior que se ve el orden en el que van a ir atacando los diferentes luchadores ¿vale? entonces para ir planificando un poco ves el orden en el que vas a ir atacando tanto tú como el enemigo así que bueno sí un juego de rol un RPG este es el típico que seguramente no va a tener mucho éxito a nivel de ventas pero bueno puede estar puede estar curioso puede estar curioso porque no vamos ahora con un juego diferente aquí ya nos metemos un poquito más en territorio indie ¿vale? esto ya no son juegos tan gordos con grandes estudios detrás vamos primero con Another Crafts Treasure que esto es un juego de un cangrejo pero se supone que el tipo de combate y el desarrollo de partida va a ser un poquito Souls-like sabéis que hay muchísimos Souls-like la industria está saturada de juegos de este tipo más que nada pues porque han tenido mucho éxito y entonces es totalmente normal que ocurra pero este viene con un enfoque un poquillo más distinto como más desenfadado el protagonista como veis ahí ahí lo estáis viendo muy simpático y entonces pues bueno el juego se supone o por lo que se ha visto pues va a transcurrir completamente en el agua ¿vale? dentro del agua o sea lo que es en el mar y puede ser chulo por lo menos a nivel la originalidad la frescura como digo del apartado visual ¿no? así que bueno este es un juego interesante sale multiplataforma también para que sepáis que está ahí vamos directamente de una y ponemos un juego que no tiene mala pinta tampoco Tales of Kenzira a mí este juego en la estética me recuerda un poquito al salvando las distancias ¿eh? no llega al nivel pero me recuerda un poquito en algunos detalles al nuevo Prince of Persia este que salió a principios de año y bueno también este va a venir con un enfoque en Metroidvania o sea va a ser un juego también pues de ir explorando de irte bloqueando mejoras en el personaje que te darán acceso a nuevas zonas del mapa un poco eso ¿no? son juegos estos pues de investigar un poquito de encontrar algún secreto seguro que habrá batallas contra enemigos duros también por ahí repartidas por el mapa o sea que es un juego pues para ir avanzando para ir disfrutando del recorrido y bueno pues no a lo mejor no está nada mal vamos ahora con otro con este tengo muchas más dudas ya solamente por el apartado visual me genera dudas a ver esto es un beat em up un nuevo beat em up que sale de las tortugas ¿qué día sale este? por cierto este sale el día 23 ¿sabes? que sale prácticamente todo a final de mes este se llama Rados de Mutants la ira de los mutantes y es un arcade una especie de de beat em up bueno una especie no esto es un beat em up claramente se ve que viene como inspirado por Turtles in Time pero bueno esto a mi me parece una comparativa esto es para palabras mayores no sé estéticamente me parece un juego justito es verdad que sale a un precio muy reducido este sale a 25 si no me equivoco entonces bueno no sé no sé qué pensar o sea yo creo que esto va a estar la sensación que yo tengo es que va a estar bastante por debajo de Shredder's Revenge que es el último que salió así de beat em up de las tortugas que eso es un juegazo eso sí que es un juegazo pero a lo que voy es a que este me parece un beat em up que a lo mejor va a estar un poquito en un plano inferior ¿no? entonces vamos a ver bueno igualmente a mi es que lo que es las tortugas me mola mucho a mi me mola mucho lo que es el el tema tortugas ninja pero este en concreto tengo bastantes dudas bastantes bastantes dudas ¿vale? esto ha sido ya lo hemos puesto todos seguidos porque han sido lanzamientos un poquito en segundo plano que está bien para completar el mes y bueno en un vídeo como este pues también ponemos ¿no? vamos ahora que ya vamos a ir cerrando con esto el mes es tranquilo luego hay alguna cosilla más muchas veces hay algunos indies que me los dejo por si acaso de sorpresa subimos algo y tal bueno entonces pero si esta es la parrilla principal pero ahora también quiero mencionar ¿sabéis? los juegos de Xbox que van a ir llegando a nuevas plataformas bueno pues para empezar 16 de abril Grounded este es el bueno yo creo que este juego va a tener mucho éxito la sensación que tengo es que este juego se va a jugar muchísimo este 16 de abril lo he dicho bien creo eh si creo que es 16 de abril nada este como digo pues yo creo que va a tener mucho éxito va a salir yo creo que con bueno sabéis que sale en Switch va a tener yo creo que mucha bueno sale en Switch y también sale en Play 5 va a tener yo creo que mucha comunidad tanto en un sitio como en otro lo que no he averiguado es el tema del crossplay supongo que esto tendrá crossplay por lo menos la versión de la versión de Playstation 5 supongo que tendrá crossplay con PC y con Xbox supongo y bueno vamos a ver por ejemplo en Switch vamos a ver a nivel técnico que tal chuta porque por ejemplo el trailer que vimos hace un mes y pico dos a mi me generó dudas también pero en cualquier caso yo creo que es un juego que va a tener muchísimo éxito eh yo creo que si porque es uno que a mucha gente le va a parecer divertido jugarlo y no se es es abrir un juego a más plataformas y vamos a ver que tal es a nivel de ventas y luego el otro que también quiero comentar por supuesto que sale a final de mes de hecho creo que es el último día del mes si no me equivoco Sea of Thieves este sale en Playstation 5 final de mes y bueno pues más de lo mismo yo creo que es un juego que ha tenido muchísimo éxito es un juego que empezó yo creo que muy tranquilo y luego con el paso de los años ha ido ha ido solidificando se ha hecho sólido ha tenido una comunidad muy sólida este juego tampoco será el más jugado de la historia cuando salga ahora a finales de mes pero yo creo que yo creo que va a tener comunidad yo creo que este juego va a tener su comunidad por lo que digo porque es un juego que poco a poco ha ido construyendo una base muy sólida y han hecho las cosas bien en este caso hay que decir que Rare ha ido haciendo las cosas bien con Sea of Thieves y bueno vamos a ver ahora que tal le va en una nueva consola a ver que tal es la recepción y todo lo demás supongo que esto también no lo he investigado insisto pero supongo que esto también doy por hecho que tendrá crossplay supongo que sí así que bueno pues un poco de todo ya lo veis la verdad es que el mes viene tranquilo en cuanto que no hay grandísimas IPs ¿vale? porque los juegos más importantes que hemos comentado al principio Sunland que esto no sabemos cómo va a salir Stellar Blade 3D lo mismo no sabemos cómo va a salir y Main or Lodge o sea son tres juegos que no es que tengas diga mira pues este mes hay un Assassin's Creed hay un Mortal Kombat y hay un Resident no claro no son sagas de ese renombre los juegos como tal pues pueden estar bien y lo único pues eso que la que os a ver tranquila en abril porque lo más importante sale justo a final de mes ¿vale? como digo luego hay alguna cosilla que se puede ver también no metemos todos los juegos pero luego puede haber alguna cosita también que por lo que sea interese de repente y lo vea y diga hostia pues mira voy a probarlo voy a traerlo por aquí y demás ¿no? así que bueno ya nos iremos viendo por aquí sin fallo espero que vaya todo muy bien voy a intentar por cierto porque este vídeo lo voy a publicar en 31 ¿vale? que mañana empieza el mes entonces voy a intentar siempre que se pueda estos vídeos de lanzamientos del mes publicarlos o el último día del mes como es el caso para que ya esté disponible mañana o el primer día del mes o sea una de las dos o sea siempre publicarlo en cuanto empieza el mes o el día de antes o el mismo día que empieza el mes ¿vale? vamos a intentarlo a ver si lo podemos hacer así entonces pues mola porque los lanzamientos este mes da un poco igual pero luego habrá meses que el mes ya empieza muy fuerte a lo mejor el día 2 o el día 3 ya tiene lanzamientos para que tengáis tiempo de verlo por aquí esto y planificar ¿vale? así que está nada lo dejamos en un abrazo gracias por estar ahí a cuidarse hasta luego ¡Gracias!